Mi proyecto social nació siendo candidata de Mismondo Málaga, gracias a mi compañera Irene, quien me ha dado a conocer el caso de Adán. Desde que conocí la enfermedad de Adán, empaticé mucho con él y su familia, porque me di cuenta de su gran sufrimiento y de la poca ayuda que se le presta. Este pequeño de tan solo dos años necesita que se invierta en investigación para esta enfermedad, porque es un caso único en España. Mi proyecto social consiste en recaudar fondos y en dar a conocer esta enfermedad rara. Todos con Adán. Hola, somos Rafi y Sara, los papás de Adán, un niño mijeño de dos años que sufre una enfermedad rara llamada encefalopatía etilmalónica, el único caso en España por ahora y alrededor de unos 30 o 40 en todo el mundo. Desde que Adán nació, veíamos que no era un niño normal. Su peso nunca ha sido el de un niño de su edad. Lo llevábamos a médico y decían que podíamos esperar, hasta que a raíz de meterlo en la guardería se puso muy malito y lo trasladamos al materno infantil. Ese día entró en UCI y a raíz de ahí empiezan a hacerles pruebas, hasta que sale el nombre de la enfermedad, encefalopatía etilmalónica. Para que Adán tenga una calidad de vida mejor necesita de muchas terapias. La mayoría de ellas son privatizadas y muy costosas. También tiene un tratamiento antibiótico con muchos medicamentos y vitaminas. También necesitamos ir cada seis meses aproximadamente a que lo traten a Barcelona, al Hospital San Juan de Déu, que es un centro referente a enfermedades raras. Todo lo que nosotros pedimos es muchísima difusión, para que la enfermedad de nuestro hijo se conozca, se investigue y podamos llegar a una posible cura en un futuro. No conocemos en qué lugar del mundo puede estar esa línea de investigación. Por eso pedimos mucha visibilidad y mucha difusión. ¿Qué necesidades tiene y cómo podemos hacer para que Adán tenga una mejor calidad de vida? Pues mira, Adán necesita en su día a día de muchas terapias. Necesita ir a fisomotora un par de veces por semana, a logopeda. También necesita una logopeda especial, aparte para que le estimule el habla. Necesita para ayudarlo en los alimentos, en la masticación, en la infección, porque tiene problemas. Y también necesita un par de días de logopeda, la fisiorespiratoria. También vamos a empezar ahora con otra terapia nueva. También tenemos que ir cada seis meses, procedemos malamente, a Barcelona, al Hospital San Juan de Déu, porque allí lo están tratando. Y allí ese hospital es un centro, es un referente a enfermedades raras. Entonces allí saben un poco más, que aquí en Málaga, de la enfermedad de Adán. Y cada seis meses solemos ir allí donde le hacen pruebas, allí le han puesto un tratamiento, cosa que aquí en Málaga no le pusieron, solo unas simples vitaminas, muy generales. Allí le han puesto un tratamiento, le han puesto una dieta específica. Él necesita una dieta muy baja en proteína. Todo tiene que ir pesado, no puede comer de todo, porque la proteína su enfermedad le hace mal. Y entonces su calidad de vida mejora, llevando al día sus terapias, que son muy costosas, que las pagamos nosotros de nuestro bolsillo. La Seguridad Social solo te cubre un centro de atención temprana, que con unos dos días en semana, pero es una fisioterapia muy básica. Adán necesita más. A los seis años lo quitan. A los seis años mi hijo, como muchos más niños, no se va a curar. La enfermedad la va a seguir teniendo y a los seis años se retira la atención temprana. Y entonces necesitamos sus terapias continuas, su dieta, su medicamento. Es muy costoso todo, tanto la dieta como la terapia, los medicamentos y su viaje a Barcelona, que también nos tenemos que costear el hospedaje, mientras el tiempo que estamos allí. Y solo nos cubre la Seguridad Social un traslado de menos de 100 euros. Y solo un padre. No cubre a los dos progenitores. Solo podéis un progenitor con el niño. Entonces pues todo eso es lo que necesitamos para que Adán esté bien y siga así. Pues queríamos dar las gracias a Mi Mundo Málaga por querer llevar el proyecto de nuestros hijos a Mi Mundo España, para que se le dé la visibilidad que la enfermedad requiere, ya que como hemos dicho anteriormente, es un poco caso en España por ahora. Y lo que necesitamos eso, que nos ayudéis todo lo posible para que su enfermedad se conozca en todo el mundo. Nos ayudéis todo lo que podáis dándole la mayor visibilidad posible. Y que muchísimas gracias y que estamos enormemente agradecidos por el apoyo que nos estáis prestando. Nada, que queremos dar las gracias a Blanca por hacer que la enfermedad se pueda conocer a nivel nacional y si puede ser mundial porque no sabemos nada, no conocemos nada, es muy duro. Gracias, gracias. Y... Dije muchas gracias. Nada, que... muchas gracias.